Imágenes de la volcadura de un vehículo de la empresa Sigma que transportaba carnes frías. En el Entronkaquil, Oskutskab Imágenes de la volcadura de un vehículo de la empresa Sigma que transportaba carnes frías. En el Entronkaquil, Oskutskab Rapiña de vecinos en el lugar donde se registró la volcadura de un camión cargado con carnes frías en el tramo Oskutskab Aquil. A pocos metros del Entronkaquil, Oskutskab Rapiña de vecinos en el lugar donde se registró la volcadura de un camión cargado con carnes frías en el tramo Oskutskab Aquil. A pocos metros del Entronkaquil, Oskutskab Rapiña de vecinos en el lugar donde se registró la volcadura de un camión cargado con carnes frías en el tramo Oskutskab Aquil. A pocos metros del Entronkaquil, Oskutskab Rapiña de vecinos en el lugar donde se registró la volcadura de un camión cargado con carnes frías en el tramo Oskutskab Aquil. A pocos metros del Entronkaquil, Oskutskab Rapiña de vecinos en el lugar donde se registró la volcadura de un camión cargado con carnes frías en el tramo Oskutskab Aquil. A pocos metros del Entronkaquil, Oskutskab Rapiña de vecinos en el lugar donde se registró la volcadura de un camión cargado con carnes frías en el tramo Oskutskab Aquil. A pocos metros del Entronkaquil, Oskutskab Rapiña de vecinos en el lugar donde se registró la volcadura de un camión cargado con carnes frías en el tramo Oskutskab Aquil. A pocos metros del Entronkaquil con la vía Tiago Aquil, un camión de tres toneladas cargado de lácteos y carnes frías, quedó despedazado luego de un accidente en el Entronkaquil de las carreteras Munapeto y Aquil-Tiago. El incidente se registró minutos antes de las 11 de la mañana. De acuerdo con el reporte, las corporaciones policíacas acudieron al lugar para tomar conocimiento. El saldo fue un lesionado con una hemorragia en la cabeza, y golpes en varias partes del cuerpo. Diferentes versiones se manejan diversas versiones sobre lo ocurrido. El conductor de la unidad, de 37 años de edad y originario de la ciudad de Mérida, habría perdido el control después de pasar el cruce. Tomando la vía rumbo aquí, invadió el carril contrario y dio volteretas hasta salirse de la cinta asfáltica. Aunque agentes que acordonaron el lugar de los hechos, creen que conductor dormitó y cuando se dio cuenta, invadió el otro carril de un volantazo que lo hizo salir de la carretera. La cabina quedó aplastada y con los cristales rotos mientras que la cubierta de la parte trasera del camión se soltó y quedó a varios metros del vehículo. Los paramédicos auxiliaron al conductor para salir del vehículo y lo trasladaron al hospital. Los vecinos se llevan las carnes frías. Las carnes frías, jamones, quesos, salchichas, entre otros, quedaron regados a la orilla del camino. Trabajadores de la empresa llegaron en al menos tres vehículos, y ayudaron a subir parte de la carga a otras unidades. Por otro lado, los productos cuyos empaques se rompieron se quedaron tirados en el lugar, pero bastaron diez minutos para que no quedara nada. Decenas de personas de aquí le acudieron al lugar y recogieron todo lo que había. Dañados en yogur se metieron a una parcela para recoger los pedazos de carnes frías, y en caja los llevaron a sus casas. La pesada unidad fue retirada del lugar con ayuda de una grúa alrededor de las tres y media de la tarde. Finalmente, el vehículo fue declarado como pérdida total. Personas que vieron lo ocurrido aseguraron que el camión de carnes frías estuvo a punto de chocar de frente con una camioneta tipo van de transporte que se dirigía a Tikul. ¡Gracias!